El inglés Laywood peleó con inteligencia para neutralizar el poder del mexicano Mauricio el Broncolara en la revancha que efectuaron en el Manchester Arena de Inglaterra y que le permitió recuperar el cinturón de campeón mundial pluma de la AMB, mismo que había dejado vacante el Azteca en la víspera del combate, cuando no pudo hacer el peso de 126 libras. Los jueces votaron 116-111 y dos idénticos de 118-109 a favor del peleador local, que de esta manera se quita la espina de su revés por knockout ante Lara en febrero de este año. La pelea fue una especie de monólogo donde Wood puso la maestría, asentado detrás de su jab y con un enfoque total para evitar la poderosa mano derecha de Lara, que ya le había hecho pagar en el pasado. Lara prometió una guerra, pero esa promesa no se cumplió junto con su compromiso fallido de hacer el peso, mientras avanzaba trabajosamente en la primera ronda. Wood aprovechó y se estableció en gran parte gracias a la fuerza de su jab, que fue particularmente efectivo para el cuerpo. Wood envió dos veces a Lara a la lona en la segunda ronda. El primero se calificó correctamente como un empujón, que en realidad ocurrió después de que Lara conectara un volado y provocara que Wood respondiera del mismo modo. El boxeador local siguió superando a Lara antes de recordarle que el poder de los golpes no se reflejaba correctamente en su récord. Un uppercut de derecha de Wood envió a Lara a la lona dentro de los últimos 30 segundos de ese asalto. El fuerte comienzo de Wood se extendió en la tercera y cuarta ronda. El local conectó con precisión una serie de ganchos al cuerpo y usaba su jab para crear distancia y rematar sabiamente cada vez que Lara intentaba atacar. El entrenador Ben Davidson le recordó a Wood que se mantuviera equilibrado y peleara de manera inteligente luego de la oleada tardía de Lara en su pelea anterior. Lara fue demasiado lento con su mano derecha, mientras Wood disfrutaba del éxito de su jab al cuerpo. Wood conectó una mano derecha cuando Lara dejó su barbilla expuesta y pudo evitar un gancho de izquierda de contraataque. El local se apegó al plan de juego en la recta final, sin permitirle a Lara una reacción tardía. Wood avanzó a 27 victorias con 3 derrotas y 16 knockout al entrar en su segundo reinado del título de peso pluma.